Se calcula que el 75% de las nuevas enfermedades llamadas emergentes, las no conocidas, son transmitidas al ser humano por animales. Al disminuir la cantidad de especies, la biodiversidad, la posibilidad de que las patologías lleguen al ser humano, aumentan significativamente. Por lo que preservar la biodiversidad y cuidar de la salud de la naturaleza es cuidarnos, es cuidar del ser humano. Es imprescindible, por tanto, proteger a la naturaleza para que la naturaleza nos proteja. Así, la importancia de la biodiversidad en nuestra vida es incalculable. Era imprescindible que reflexionáramos sobre ello. Pero a veces, como leemos en el principito, dejarme hacer un guiño a ese libro que todos tenemos en mente, cuando las cosas parecen estar derrumbando, parece que más bien se están colocando en su lugar. Debemos escuchar y dejar que esta pandemia actúe como catalizador de una transformación positiva de la economía, acelere las transformaciones disruptivas que ya venían dibujándose y modifique el modelo de valores de la sociedad, de forma que, a partir de ahora, temas como el cuidado del medioambiente, la salud y el bienestar, o incluso la solidaridad, los cuidados y la cooperación que hemos vivido más que nunca pasen al centro de nuestras vidas. Está en nuestras manos que la pandemia active una serie de cambios e inversiones que ya se sabían muy necesarias para la economía y para la sociedad, pero para tener un futuro. Una sociedad y una economía que estén basados en otros valores que ya conocemos. Para ello es imprescindible que todas las personas actuemos inmediatamente. Esto es una emergencia. Cada uno en nuestro ámbito de acción. Sabemos lo que hay que hacer. Un cambio de rumbo, un volantazo, con compromiso firme, con un futuro verde y resiliente. Somos cada uno de nosotros y nosotras parte de esta sociedad los que podemos actuar y hacer actuar a quienes toman decisiones o tomamos decisiones. Desde el ámbito más íntimo de nuestros hogares, desde nuestras decisiones personales cotidianas, hasta el ámbito de lo global, de la gestión de lo público, de lo común. Aquí, en esta sala y al otro lado de la pantalla, hay un gran potencial de capacidad, de acción e influencia. Hagámoslo. No podemos dejarlo para mañana, no hay mucho margen. Vivimos en un momento apasionante. Tenemos la suerte de ser protagonistas de un momento apasionante, un reto que nos lanzan las generaciones futuras, nuestros hijos y nuestros nietos. Y no es una frase cualquiera. Mientras trabajamos para reconstruirnos como sociedad, pongamos a la naturaleza, por favor, en el lugar que le corresponde, el centro de nuestras decisiones. El tiempo del medioambiente es hoy.